Hoy es el último día y se hizo la fiesta de las décadas como cierre de esta colonia que estuvo muy, pero muy buena. Hoy acá en el cierre tenemos más de 600 personas que están participando de esta fiesta. Sí, año a año se está incorporando más gente y cada vez piden más ellos. Ahora a partir del 5 de marzo comenzamos las actividades en el Polideportivo 4 para adultos mayores de la tercera edad. La verdad que la colonia es bárbara, la pasamos re lindo, nos divertimos mucho, tenemos muchas actividades y la verdad que nos despejamos un montón, jugamos mucho y lo principal que también hacemos muchos amigos y nos conocemos todos y la verdad que es un lugar muy lindo. La experiencia de estar acá es hermosa, así que estamos contentísimas. Esto es algo inmemorable, lo que están haciendo acá el intendente, como todos los que colaboran. Y para nosotros esto es una creación, una creatividad que nosotros tenemos todos los días de las de la mañana hasta la tarde. No hay palabra para decir gracias a todos. La verdad que es excelente los profes y gracias a Andrioti que nos hicieron los polis y estamos disfrutando de la vida que no lo pudimos hacer cuando éramos más jóvenes y ahora que estamos grandes lo estamos disfrutando de todo. La verdad que está muy lindo todo. La verdad que está muy lindo todo.